hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas bueno pues lo prometido es deuda como suelo decir siempre que más hoy os traigo un puré rico rico sin complicaciones vamos lo de siempre para unas prisas para que venden esto que ya trae la verdura cortada en cambio bueno que calentones me pillo yo sola es que no haciendo vídeos de cocina puedo estarme calla perdón bueno dos botes ya sabéis que tuve que comprar tenía dos pero tuve que comprar uno porque otro lo gasté creo que lo dije en la compra del sí de supermercados días de oferta y tuve que comprar otro vale porque con uno pues no entonces dos botecitos de esto de macedonia de verduras por supuesto chorrito de tomate por sabor me encanta el sabor que le da el tomate frito a las comidas chorrito de aceite que le voy a echar de este que es virgen extra porque alguna vez lo tendré que gastar y poquito a poco los voy gastando chorrito de aceite de oliva patatona yo hubiese echado una un poco más pequeña pero es que ya os dije no sé si he subido todavía la receta que madre mía mi marido me ha traído la madre de las patatas porque es que son todas enormes pero en fin la pelaré y echaré esta cuatro dientecitos de ajos ya lo veis que son chiquititos y mis dos pastillitas de caldo de carne que no me falten bueno pues estos son los ingredientes y agüita si lo voy a hacer aquí vale en mi cacerola ya que madre mía no tiene años la pobre tengo la batería está como se llame para descambiarla ya bueno pues dejarme que voy a lavar esto a echarlo en un cacharrito que escurra a lavarlo y apelar y picar la patata y ahora continuo pues vamos a ello ya tengo aquí vale me he traído aquí la la ollita para que veáis cómo lo voy haciendo ya tengo aquí esto lavadito y escurridito así que para adentro los ajitos para adentro las pastillitas de estarlu para adentro chorrito de tomate hay un buen chorro y ya tengo aquí la patata lavadita y picadita ya sabéis que cuanto más pequeñita os hagáis los trozos menos tardan en cocerse como son trocitos así bueno ni grandes ni pequeños lo tendré cociendo como una media hora así que esto para adentro y chorrito de aceitito de oliva ahí está le añado el agüita y le voy a echar bien de agüita que lo cubra vale todo bien que luego para quitar que para quitar para quitar caldo coñe que no me sale siempre hay tiempo vale mirar el tomate es que el tomate le da color sabor y es que de todo de todo bueno de momento así me vale ya estáis viendo así que lo voy a poner al fuego dentro de media horita os sigo contando y lo trituraré pues así es como queda mirar he cogido este cacharrito veis y sí que de momento quiero que veáis que he sacado un poquito de caldo si me hace falta pues se lo hay añadiré pero vamos lo he sacado no nos gusta tampoco muy muy espeso vale nos gusta un puré normalito ni mucho ni poco así que le voy a dar con mi super turmin y cuando lo tenga hecho os lo enseño y esto huele un pequeño cuento bueno chicas perdonarme pero una cosa muy importante que se me olvidaba y eso que lo dijo mi hija en un vídeo ahora que está todavía vamos ardiendo porque lo acabo de retirar le voy a echar un par de quesitos estos son de lidl porque se me habían ido de la cabeza un par de quesitos que le da una suavidad que no veas continúo ya está terminado al final mirar le he tenido que añadir un poquito más de caldo porque ya os digo que nos gusta puré tipo más bien cremita vale entonces os voy a enseñar para que veáis bueno el color lo he probado esto que se ve aquí para acá es que he hecho así con la cuchara está delicioso y le voy a echar un platito a mi marido para que veáis esto como queda chicas mirar tipo ya os digo a ver si lo podéis ver tipo cremita pero vamos puré pero sin llegar a ser espeso y esto está delicioso que queréis que os diga y más fácil eso sí en el detalle de los quesitos voy a dejar esto aquí el detalle de los quesitos que se me había olvidado y es muy importante le da mucha suavidad y la patatita que le he hecho igual hace que el puré quede más cremosito vale pues nada chicas lo de siempre darle a like suscribiros que os quiero un huevo y medio guapas